Hoy nos encontramos en la sede de la comuna Taroa, estamos realizando una actividad de la medición de impacto de las grandes misiones sociales. Hoy nos encontramos con el apoyo de los chicos de aquí del gabinete del INAH, del gabinete ministerial de protección social, de entes adscritos allí al Ministerio para las Comunas, estamos levantando una información relacionada, como les comenté, a la medición de impacto de las misiones sociales. Por mayor e hijos de Venezuela, con la finalidad de poder aplicar un instrumento que nos va a permitir evaluar el impacto de estas dos grandes misiones. Esto no es más que orientación de la oficina de orientación, control y seguimiento a nivel nacional para poder evaluar qué tan importante y significativo ha sido este aporte que viene recibiendo esta gran cantidad de familias en nuestro estado. Haciendo una entrevista a todas esas abuelas que han sido beneficiadas con esa misión tan hermosa y tan grandiosa que creó nuestro comandante Hugo Chávez Frías para beneficiar a esa población olvidada y que nadie se acordaba de ella. Hoy pues estamos con ellas haciéndoles una pequeña entrevista, cómo se han sentido después de esa misión, cómo han recibido esa misión tan hermosa y con ese beneficio que se han ayudado en sus hogares para comprar su medicina, para subsistir, porque hay abuelas en extrema pobreza. Bueno, esa información se les será entregada a nuestro presidente, el Maduro, que la van a llevar la institución, el INAH, a nivel nacional. Bueno, la jornada se ha dado muy bonita, han asistido bastantes los beneficiarios, la gente en líneas generales, pues la gente se siente muy contenta, ya que a raíz de este beneficio han tenido muchísimas mejoras dentro de su casa. Posterior a esto que se está realizando aquí, vamos en la tarde a hacer una visita casa a casa, a tomar allí algunas, unas foticos para hacer una memoria fotográfica, más o menos de la condición de vivienda que tienen las personas. Y bueno, todo de verdad que se ha desarrollado bastante bien porque hemos recibido el apoyo de la gente aquí en el Estado Lara. Todas estas misiones, pues por supuesto es gracias a nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías, quien pues impulsó todo esto con su visión tan grande que tenía. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro, que le está dando continuidad a todos estos procesos que iniciaron desde 14 años atrás con el presidente Chávez. Chávez vive, la lucha sigue.